Muy buenas aquí GamerzaLosMapos, estamos en Just Cause 3, vamos a jugar aquí la misióncita que el otro día dejamos a medias, he hecho unos cambios fuera de cámara, me costó el haber no conseguir Zimaleon y bueno, conseguí la ciudad esta de aquí, esta de por aquí, ya tengo toda la provincia de Plagia, tomaremos en breves Feno y Lavandia, pero supongo que lo haré fuera de cámara, más que nada porque es un engorro tomar estas provincias, porque tienen centrales que son vastísimas y cuestan un huevo de conseguir, así que bueno, de momento vamos a darle aquí a la misión. Buenas indicaciones, está por allí, así que mátate y búscalo, me parece bien, es todo muy bien. No, le doy, le doy Vale, pues vamos a seguir las tuberías Se acaban, supongo que se irán todo recto Sí, por ahí, vale, van para allá Vale, siguen por allí, bueno, yo sigo por aquí planeando Y vamos a ver si conseguimos esto ¿Qué pasa cuando se acaban estas tuberías, Diman? Pues que se han acabado Destruir el nodo de mando desactivará los misiles que protegen encima a León Oh, por fin Perfecto Y eso no me lo podías haber dicho antes, capullo, antes de que tomara la base No hay más tuberías, pero aquí hay barcos Sí, yay, vamos a por ellos Hola, guapo Me están reventando muy hardcore Vale, vamos a cubrirnos un poquito Surprise, motherfucker A ver, guapo, sonríe Así me gusta Que sonrías bien Así me gusta Vale, tengo que ronzar eso de ahí Así que vamos para allá Let's go, people Espera un momento, Rico Te hackeo la puerta Vale Perfecto Vamos para allá Qué lástima que aquí no te puedes enganchar a ningún sitio, tío Qué guapo está todo, Dios mío Venga, niño Para adentro Y has cogido suficiente aire Maldita sea Aquí molaría poder usar el gancho bajo el agua Y entonces sí que sería la polla Esto parece chungo Vale, pues venga Y allá vamos Destruye todo Anularás el FW y quedará inoperativo Un placer ¿Cómo que demasiado lejos, niño? Venga, a volar ¿Alguien más? ¡Epa! Se bugueó Se bugueó Mmm, sí, me gusta Hola, guapo Ven aquí Que te haga un masaje de espalda Vale, me ha dicho que había un camino más rápido No sé qué Vale, esto, el mapa no dice nada Mira, será por ahí seguramente Sí, mira, es por aquí ¡Yahoo! Completamos la misión Y logro desbloqueado Vale, pues vamos a por la siguiente Ya voy, ya voy Dejame un segundo Venga, para arriba Campeón Toma, 200 metracos Venga, para arriba Hombre Bien, bien Vamos, vamos All right Pues venga, let's go Let's rock Vale, pues ¡Claro! Vale Vete Vete Mario, ¿estás viendo esto? El general de Israbello está cabreado ¿Acaso es porcino? Ya no importa Estamos listos Empieza a preparar el contraataque Volveré, Dima Quédate aquí Vale, pues vamos para allá Han parcheado el Just Cause Mejorando el rendimiento No sé hasta qué punto eso me va a afectar a mí O no Ya lo veremos A ver si va mejor o no La verdad es que lo tengo bloqueado a 30 frames No me permite llegar a los 60 No sé por qué razón Eso le pasaba Hay mucha gente que le pasa eso Pero no sé por qué pasa esto No debería de estar pasando Pero bueno, en fin, da igual A 30 se puede jugar bien Mientras no baje de los 15 Se puede jugar bien La verdad es que tengo una bestia para moverlo Y lo muevo todo en ultra Sin ningún tipo de problema Vale Venga, pírate Hackeamos esto delante de su cara Sí Bien, bien Perfecto Por el transmisor Qué transmisor Destrúyelo y podré desactivar el sistema del misil de Dirradelo Perfecto Pues vamos para allá Uno Dos Y tres Pum Perfecto Pues ya está Rico Los rebeldes están en apuros Alesia te llevará a lo peor del conflicto Vea este marcador, Rico Toda la región está en guerra No te emociones tanto No es emoción Es preocupación Si perdemos demasiados rebeldes Perderemos la guerra Ayuda todo lo que puedas, Rico Perder rebeldes es perder la guerra Vale Pues sí, la verdad es que sí Así que venga Vamos allá A darles duro Rico Nos están invadiendo No podemos aguantar mucho más Envíame las coordenadas de la batalla Veré qué puedo hacer Rico Necesitamos ayuda en babica Estoy yendo, estoy yendo Keep calm Vale Hay embarcaciones llevando un montón de vehículos militares a babica Acaba con todos Surprise Modo foco Acabaremos antes haciendo así Acabaremos antes haciendo así Perfecto Perfecto Rico Hay algunos tanques enemigos causándonos problemas cerca de Alberto Pero ¿Puedes ayudar? Y tanto No, 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 no ¿Qué le doy? Estoy ocupado Madre mía Madre mía Madre mía, tío Me ha tirado eso ya Vale Vamos para allá a la batalla Espero que no Espero que no tengan ningún tipo de lanzacohetes A ver el tanque, ¿dónde está? Rico, los tanques superan a los rebeldes Acaba con ellos Venga, pavo Venga, vamos a ver Vamos a pagar esta guerra Genial, Rico Rico, hay un escuadrón de helicópteros atacando a nuestros rebeldes en Sancte Lucas Uff Vale, vamos para allá No, 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 no Ahí, ahí Uff A ver, sonríe No, el bisil Que me lo cobo Me lo comí Muero aquí Si no muero aquí Venga Venga, trae para acá Venga Venga, toca acá Venga Venga, falta uno Vamos por él Venga Los tenemos Estamos ganando de verdad Gracias por la ayuda, Rico Venga Rico El piloto de Sheldon acaba de recogerme en un helicóptero Hay un problema Vamos a por ti Pues como no bajes un poquito más Colegas un poquito más Colegas Colegas, baja Tío No puedo Venga, a tu casa Compañero A ver Compañero De Sheldon Si, bam, boom Me engancha todo el alto de un tanque para robarlo Ya lo sé Ese consejo me lo has dado tarde Pues como he dicho Ayer parchearon Just Cause Para mejorar de rendimiento La verdad es que no lo he notado demasiado Y los tiempos de carga siguen siendo bastante grandes No sé si es que ahora se ha bugueado o qué Pero antes ha pasado algo similar Y ha tardado bastante en cargar Así que nada Vale No El misil debe de estar protegido Intento hacer un puente Dima Siento lo de antes En los protocolos de seguridad Los códigos de Sino están bloqueados Dirrabe lo sabía que no era de confianza Eso es malo Lanzar Lanzar ¿En serio? No, no, no Esto no está pasando Es imposible Dima Lanzamiento posible Ahora inevitable Pues nada Hora de hacerse el héroe Ah, pero si hacerme el héroe es mi especialidad Vale, pero ¿A dónde vamos? Vale, vamos a enganchar aquí el misil Rico, el misil apunta a la provincia de Bahía Sin pacta matará a mucha gente Tiene razón Jódete, misil Oye mi voz, Rico Rodríguez ¿Te conoces? Te conocí una vez Ahora solo eres un sacrificio para la llama purificadora Adiós, Rodríguez No Nada, pero Rico Tenemos que neutralizar el misil Lanzándolo al opeano Estoy solo con el misil licenses Bueno A ver qué podemos hacer ahora Esto va a ser interesante un hombre que lleva un misil como si fuera un caballo como ya cuando quieras compañero perfecto pues nos hemos pasado ya esto logro desbloqueado jodete misil vale, que hemos desbloqueado este arma ahora esta desbloqueada vale es un arma, ok Perfecto, pues hemos Hemos conseguido Joder el misil, como dice la misión Así que nada, ahora vamos a A de vacas y lleno Vale Pues nada chicos, yo dejo el capítulo por aquí Así que nada, espero que Que os lo estéis pasando bien conmigo Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Just Cause Hasta la próxima Adiós